Música Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Gato Media Esports Hoy es martes 19 de noviembre Está ya jugando la selección ecuatoriana de fútbol Su partido correspondiente a la fecha 12 contra Colombia Y eso no se lo puede perder mañana Que estaremos con todo ese análisis de lo que va a dejar ese encuentro Y toda la fecha 12 de eliminatorias sudamericanas Gracias, gracias, gracias al señor sonidista Gary Barrera Bienvenidos a otro programa más No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales En catomedia, arroba catomedia-ucsg Que aparecerán justamente aquí En la parte de aquí abajo Donde puede consultar todo lo que sucede No solo en el Ecuador, sino en el mundo entero Las novedades del mundo entero También nos puede escuchar en la radio En la 97.3 FM También en el canal de YouTube de Catomedia Y el canal 42, por supuesto El canal de la Universidad Católica Y el canal de la Universidad Católica No, Garito, tranquilo Garito, porque hoy tenemos mucha información Con respecto a Liga de Quito Liga Pro, lo que sucede También la Nations League Que ya tiene sus primeros clasificados A los cuartos de final de este torneo en Europa Antes de empezar Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Arranquemos por el lado derecho El señor Jorge Aguirre Que ha venido con un nuevo look usted Sí, sí, apenas venía de la barbería Un día, un saludito al público presente Muy buenas noches Un saludo a todos de la pantalla Oiga, joven Vamos a estar analizando Las polémicas y declaraciones Que dio el expresidente de Melek Nasik Neme Hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol Por la pérdida de puntos Que le están Bueno, le dieron a Liga de Quito Ya vamos a estar analizando Un poco a poco ese tema El tema de la Nations League Portugal, Croacia Todas las selecciones Que han clasificado a los cuartos de final Y bueno, esperemos que ahorita Nuestra querida selección Saque un resultado positivo Ahí en Barranquilla Para poder analizarlo El día de mañana Gracias Gracias Jorgito Y pasemos al lado izquierdo A mi lado izquierdo Señor Andrés Mosquera Bienvenido ¿Qué tal, Liguito? Saludos a los compañeros Y abrazos siempre a la gente Que está del otro lado Se pronunció Ahí le ponen enseguida Sí, sí Ahí está Gary de nuevo en los controles Se pronunció Mire, se ha pronunciado mucha gente Acerca de este caso De los tres puntos a Liga de Quito Mucha gente se ha pronunciado Porque se está cometiendo Una injusticia en nuestro fútbol Mire, lo que tiene que ganarse Ganárselo en la cancha No encima de un escritorio, señores Yo siempre insisto en esto Los partidos se los ganan en la cancha Fuera de la cancha No existe eso Obviamente el cuadro está jugando En el segundo tiempo Ya estaremos también analizando El día de mañana, ¿no Diego? Y toda la fecha De esta Que se cierre el año Con la eliminatoria Ya tenemos que jugar ahora en marzo Buscar ahora los nuevos partidos Que le toca a la selección Ya estaremos analizando mucho más No, y partidos duros Porque tenemos que recibir a Brasil Tenemos contra Paraguay Venezuela Contra Perú Tenemos que también ir a visitar Venezuela Y cerramos contra Argentina Tal vez aquí en el Estadio Monumental Se habla de que vaya a ponerse El partido de Brasil Aquí en Guayaquil No el de Argentina También Bueno Y por último Pero no menos importante El señor de la casa Aquí de Cato Media Esports Señor Michael Suárez Bienvenido Hola, hola ¿Qué tal querido Iguito? Queridos colegas Mandarle un fuerte saludo A toda esa gente Que se conecta día a día En el canal de Cato Media Esports Sí, tres puntos No se sabe si hay tres puntos Negativos o tres puntos positivos Para la Liga de Quito Me hacía reír un poco Querido Iguito Las gráficas que hacían Con Franklin Guerra Que decía La mejor jugada de Franklin Guerra Quitarle tres puntos A Liga de Quito No jugó en todo el año No, no hace nada Todo el año Pero sí aparece Con esta jugada Y en Liga de Quito También pasó Desapercibido Por las lesiones Lo terminaron Quebrando Punto, punto, punto En Liga de Quito Sí hizo una buena campaña Al comienzo Quedó campeón con Liga En el 2018 Escúcheme Iguito Comparativa A de Franklin Guerra Bueno Es que los dos Quedaron campeones Diego Sí, pero a de hasta Subamericana Ok, sí Pero cuando estaba jugando El señor Franklin Guerra Lo hizo de buena manera Quedó campeón con Liga de Quito Formando Yo me acuerdo Esa dupla En el 2018 Que me parece que fue Con Ordóñez Con La Musa La Musa Ordóñez Que venía de Barcelona Fumaron una gran dupla Ya después Regreso Michael Con tu comentario Disculpe Michael Siga nomás Muy interesante Las gráficas que le hacían A Franklin Guerra También tenemos mucha información De Liga Pro Cómo vuelve Cómo vuelve Campeonato Después de estos tres puntos Se pone muy interesante Arriba la pelea Por No solo por el campeón De títulos Sino también por Coger un cupo A Libertadores Cómo le conviene Esto a Barcelona Cómo se mete También Católica Y Orencia En esta pelea Por el campeonato Gracias Michael Y ahora sí Arranquemos Con toda la información Señor Andrés Mosquera ¿Qué exactamente Ha pasado con Liga de Quito? A ver Como lo expliqué El día de ayer Sí que Escúchenme Liga de Quito Fue sancionada Con los tres puntos Lo que aquí Yo estoy analizando Y he analizado Alrededor de todo el día Y todo el fin de semana La verdad que me Me consternó la noticia Porque Le llamaba la atención Que el día de Quito Por falta de pago Le habían quitado Los tres puntos Pero le la cabeza El día de Quito Dije Bueno Está pasando Una situación Incómoda Económica Porque para que Primera vez que escuchaba Que el día de Quito Era sancionada Con esto Luego Sale el presidente Habla Y dice Que ellos pagaron El día que era Está la notificación Está escrito Todo No sé si tengamos Acceso a eso Donde el día de Quito Paga el día jueves Diez y media de la mañana Notifica el día viernes A la Federación Ecuatoriana de Fútbol Hay un inconveniente Que el día de Quito Lo que hace es pagar Directo Liga de Quito A Franklin Guerra Normalmente lo que se hace Es pagar El equipo A la Federación Y la Federación Se encarga de pagarle Al jugador Pero El espíritu de esto Digo ¿Cuál es? Pagar Liga paga Entonces no entiendo Por qué esta resta De tres puntos Ayer el compañero Que hoy no vino Porque como sé Él cada vez que se quedan Sin argumentos No viene Dijo que Era similar Al caso de Melec Completamente En desacuerdo Porque lo de Melec No hubo un pago De la totalidad De la deuda Un comprobante No, o sea Hubo A ver Melec paga Pero no paga El 100% de la deuda Es por eso Que le cae la sanción Y con respecto Al Deportivo Cuenca Cuenca nunca pagó La deuda Entonces obviamente La sanción Queda aplicada El artículo 150 Dice Que tiene que pagarse Si no el club Será sancionado Y si pagas ¿Por qué esta la sanción? Ahora yo entiendo Dígame ¿Cuáles son los intereses Oscuros Atrás de todo esto? Porque hay unos intereses Oscuros Atrás de todo esto Diego No Dígalo ¿De quién son los intereses? ¿De quién? O sea ¿Quién son los que están Atrás de esto? Independiente El Valle Lanza un comunicado De cual yo no entiendo Por qué ellos Tienen que meterse Independiente Tiene que quedarse sentado Esperando que resuelvan Y a ellos Hacer como que Y ganar los partidos Porque independiente Gana Y por los goles a favor Ellos quedan campeones directos Ahora se mete a la pelea Barcelona Orense Católica Liga independiente Buenos días Exjugador Del Código Disciplinario De la Federación Ecuatoriana Fuimos notificados Con la sanción Cerca de las 10 de la noche Del mismo día Bajo estos conceptos Y en resguardo Del principio De integridad deportiva Debo informar Que apelaremos La decisión De la Comisión disciplinaria De la FED Sobre el hecho Sustancial De haber cumplido Con la obligación De pago Dentro del tiempo Reglamentario Para lo cual Ya hemos solicitado Los fundamentos De la decisión Con el fin De que los 3 puntos Obtenidos en la cancha Sean restituidos A Liga Deportiva Universitaria Muchas gracias Dios mío Nos escuchamos Al presidente De Liga Deportiva Universitaria de Quito Isaac Álvarez Señor Jorge Aguirre Bueno yo creo que Las palabras del presidente Isaac Álvarez Están muy claras Si él Con todo el poder Y su cuerpo de dirigentes Afirma que Liga de Quito Pagó en el tiempo Reglamentado En el tiempo estipulado Las deudas que tenía Con el jugador Frank en guerra No creo que sea Mentira O ¿Cuáles serán los intereses Como le decía Cada Andrés De la federación ¿Por qué quitarle Los 3 puntos Cuando La diferencia Es que se ha pagado ¿Dónde está A lo mejor No sé Si habrá En esos ciertos contratos Que suele haber Las letras pequeñas Que todo el mundo No les toma en cuenta Y a lo mejor Liga de Quito No le habrá Prestado atención La verdad Aún no sabemos Y desearíamos saber Por qué la verdad La federación ecuatoriana Afecta a Liga de Quito Con estos 3 puntos Que la verdad Le perjudican Porque No se mantiene La primera posición Se mantiene La segunda Independiente del Valle Con los mismos puntos Pero Con diferente Gole de diferencia Entonces la verdad A mi criterio Yo creo que En el caso De que Liga Que ya está En los procesos Para apelar Estos 3 puntos Yo creo que Si se lo van a terminar Dando Porque la verdad Es una injusticia En el fútbol Y ya más adelante Se va a estar Escuchando las declaraciones De Nacid Neme Que también Son muy polémicas Hacia la federación Michael ¿Justo o injusto Esta sanción Esta sanción Para el cuadro Algo Yo quería decir algo También Acotando al compañero Que Liga de Quito No solo perdería Ir a la final Sino también Podría perder En caso que pierda Sus dos partidos Y Barcelona Gane sus dos partidos Puede perder Su cupo directo A Libertadores O sea No solo le afecta En crear Jugar una final Aparte Estuvo Casi todo este año Se ha dado Como que ese problema De las multas En la mayoría De los clubes Entonces es grande El déficit Que hoy día Presenta La mayoría De los clubes De primera En tanto A deudas La afecta A Barcelona En Melee Al Cuenca Entonces es una Es una gran Es una gran Digámosle virus Que ha pasado En este año A Liga Pro El fútbol Está en crisis El fútbol ecuatoriano Está en crisis Yo le he dicho Ya reiteradas Nuestro fútbol Va al fracaso Bueno Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos aquí En Cato Media Esports Con mucha más información Porque hasta Nací Neme Como lo mencionaba Jorge Ha dado declaraciones Con respecto A este tema Volvemos A la cabeza Bueno y regresamos aquí En Cato Media Esports Con mucha más Información Y estamos tocando El tema Lo que conlleva Esta resta De puntos De Liga De Quito En el campeonato Nacional Independiente del Valle Como lo mencionaba Andrés Muchas personas Han pronunciado Ante este tema Y también lo hizo Independiente del Valle Con un comunicado El día de ayer Así que por favor Producción Ayúdeme con Ese comunicado Del conjunto Del Valle Aquí vemos En referencia A la sanción disciplinaria A Liga de Quito Que ha trascendido En medios de comunicación Y considerando Exclusivamente Las circunstancias Del caso Que han sido De conocimiento público Independiente del Valle Considera que existe En la redacción Y aplicación Que se ha hecho De la normativa relevante Ciertos elementos Que podrían dar lugar A diversas interpretaciones De las reglas aplicables En este contexto Independiente del Valle Considera importante Defender el free play Y la integridad De la competición De tal manera Que la definición Del campeonato En curso Sea determinada Por los resultados Deportivos Obtenidos En la cancha Antes de continuar Con tu comentario Andrés Yo revisaba Porque me acuerdo Que aquí También discutíamos El tema Fue cuando Independiente del Valle Bueno Gilmar Napa Jugador del club Espormelec Portero Suplente Fue convocado A la selección Cuando recién llega Sebastián Becacese Primer llamado Y comenzó a sonar En esa semana En esos días Que Gilmar Napa Podría ser Podría ser Para la próxima temporada Jugador del club De los rayados Y Independiente del Valle Se pronunció Ante esto Con un comunicado Que en ese momento Para muchos Nos pareció innecesario Que mencionaba Que ellos No estaban interesados En lo absoluto En Gilmar Napa Esto ocurrió El 17 de septiembre De este mismo año Entonces Universal Están mejor Mejor que el Liga Tampoco Colectivamente Bueno Individualmente Son equipos Que están parejos Equipos que realmente Están parejos Obviamente Cierta Inclina un poco La balanza Independiente Por los puntos Acumulados En las dos etapas Independiente Me parece que tiene Dos puntos más Que Liga de Quito Obviamente Sin restar Estos tres Pero en el último partido Si nos fijamos Liga Independiente Del Valle O sea Había mucha paridad Diego Y primer tiempo Independiente Del Valle Segundo tiempo Para Liga de Quito Pero lo que llama La atención Es este comunicado De que ellos Independiente Del Valle Lanza Sin por qué O sea Para qué Cuál es la función De este comunicado Jorge Yo creo que Lo Independiente Del Valle Es como A ver Está jugando Liga de Quito Le restan los tres puntos Y bueno Es que Lanza en comunicado Es realmente innecesario Es lo mismo que Como tú decías Lo de Gilmar Napa Más bien Independiente Se dejó como que Influenciar por la prensa Porque la prensa Mimera era la que Comunicaba que Gilmar Napa Iba a ser No por Independiente del Valle Por la inminente salida De Moisés Ramírez Que a lo mejor Se irá a lo más probable El fútbol brasileño Pero La verdad Así como decía Andrés Si en este tema De Fair Play Que le afecta a Liga Barcelona, Orense, Católica, Nacional Los que Bueno Los que están peleando Junto con Liga de Quito ¿Por qué no lanzan un comunicado? Porque se supone Que si es una injusticia La que se está dando En el fútbol ecuatoriano Debería haber unión Como para respaldar También a un equipo Que está siendo perjudicado Porque la verdad A mí no me parece Que solo Independiente Debería lanzar un comunicado Sino también Los demás equipos Que a lo mejor Están favorecidos Por esta Negatividad de puntos Michael Yo propongo Una idea quizás Un poco errónea Era que decía Antes que arranquemos Con el programa ¿Qué le convenía A esta Liga Pro Una final O campeón directo O que vendía más En el marketing De futbolísticamente hablando Que llegue un equipo De la costa En este caso sería Barcelona Que últimamente En los últimos años Las finales han sido Como que No han generado Muy vistosas No han generado Lo que ellos esperan Tanto Futbolísticamente Como económicamente Para Liga Pro Pero es que Creo que Ganó la Copa Zapping Pero creo que Es un título A ver Dentro de las vitrinas Dentro de las vitrinas De Barcelona Una gran extensa Vitrinas nacionales Una copa única Porque hay que diferenciarnos Hay vitrinas nacionales Y vitrinas internacionales Entonces dentro de esa Dentro de esa vitrina Irá una copa Muy bonita La de Zapping Muy bonita Lo que yo quería mencionar Con respecto a lo que mencionaba Suma una estrella más Habría que preguntar A la federación Y a Liga Pro Porque yo creo que Si suma una estrella más Debería Así como la Copa Pepsi Y hubo unos locos Que hablaran de eso De que En el 2020 Cuando Barcelona Gana la Copa Pepsi Queda campeón Del fútbol ecuatoriano Si Eso yo he abierto Usted lo dijo Yo he abierto Ahora Como ganó la Copa Zapping 2017 Vuelve a ilusionarse La Copa La Copa algo Y llegó a la semifinal De la Libertad Si pero Diego A ver Y compañero Y lo que dice Michael O sea Me ama la O sea Que la final independiente Liga No genera El rubro Que generaría Un independiente Barcelona Le llamaban La final de campeones Le llamaban Si Si Le llegaría a dar El año pasado Fue la final de campeones Y me parece que hubo Hubo un alto expectativo El estadio de Liga Si No pero El estadio de Valle De Diego Independiente El Valle No tiene la misma Hinchada Que los otros equipos Pero Para mi Los dos mejores equipos En esta temporada Sin duda Es Liga y Quito Independiente A mi me parece innecesario Menter el tema de Barcelona Nacip Deme Fue otra persona Que se pronunció Ante este suceso Que acontece En el fútbol ecuatoriano Si que veamos Cuáles han sido Las declaraciones Del ex presidente Del club Espor Emelec Que se ha pronunciado Con respecto a este tema Por favor Ayudeme Producción Con esas Declaraciones Aquí vemos Puras trampas Y zancadillas Para burlar Los resultados Obtenidos en cancha Esto es un despropósito Esto no es fútbol La FIFA Para restarle Tres puntos A Ecuador Recordar Cuando fue el caso Bayron Castillo Fue un lío mundial Que le tomó Más de un año Acá Por cualquier cosa Que ocurre Resta De puntos Este deporte No se define Desde los escritorios Ahora veamos Por favor Porque fue Declaraciones extensas Las que brindó El ex director Ex presidente Del club Espor Emelec El espíritu De la norma No es Sancionar No es No es Sancionatorio Sino que el deudor Pague El espíritu De la regla Es que el acreedor Pueda cobrar No de que el torneo Sea perturbado Modificando los resultados Obtenidos en cancha Así no se nació Este deporte La pureza De este juego Está siendo violada Por secretarios Y Tinterillos Diego Disculpame A ver Aquí yo tengo Cierta Congruencia Congruencia Es lo que dicen Así Neme Estoy acuerdo En una y en otra no Porque ya le digo En la primera Lo del caso De Bayron Castillo Es un caso Completamente distinto Eso era Un caso De que habría Una investigación previa Había que ir a Buscar Los registros Saber si el jugador Era o no era ecuatoriano Obviamente El tiempo De sanción Iba a tomar Mucho más Extenso Acá hay una norma Lo que dicen Así Neme Párese O será multado Con la resta De tres puntos Liga de Quito Paga Entonces Como dice El espíritu De la norma Es que el acreedor Pueda cobrar El acreedor En este caso Franklin Guerra Cobró el rubro Que tenía que pagarle Entonces ¿Por qué hay la sanción? Entonces La gente Ha hablado mucho Acerca del caso De Melec Y el Deportivo Cuenca Son casos Completamente Diferentes Y aislados Porque Cuenca Nunca pagó la deuda Emelec No pagó El monto completo Y Liga de Quito Está pagando El monto completo Entonces para mí Si son ganas De molestar la vida Porque esto Mira, esto va a tomar Al menos ocho días Que pueda resolverse Liga de Quito Ya puso la apelación El día de ayer Eso está en difusión nacional Y eso tomará Más o menos ocho días O sea, se espera De que al menos Antes de que finalice Este campeonato Esta etapa Debería darle resolución A esto Y la resolución Es que Liga de Quito Tiene los papeles De que pagó Y de que mandó La transacción A la Federación Cuatriena de Fútbol Antes de la hora estipulada Entonces no entiendo Cómo la Federación O aquí hay una vaina Porque el momento De que Diego Dígame una cosa El momento de que esto Se transparente Y a Liga de Quito Le devuelvan los tres puntos ¿Cómo va a quedar Esto con la Federación? No, no La Federación Quedaba muy mal ¿Cómo va a quedar? Yo quería contar Ayer no sé si pasaron Los directos de Francisco Egas Que él decía Que en reunión Con presidentes Ellos aceptaron Estas normas Porque aquí Nemes nos dice Este deporte Eso no se define Desde los escritorios Pero ellos mismos Aceptaron estas reglas ¿Sí? No, y ayer Escuchamos al presidente De la Federación Que mencionaba Y él decía Nos cuesta Y nos duele Aplicar estas normativas Pero es lo que está escrito En el libro Está bien Si tú debes O sea El acreedor Tiene que cobrar Y la verdad Que los equipos De fútbol Antes Como no habían Cómo pagar Bueno, ahí quedaba La deuda Ahora obviamente Hay una obligación Y el club Debe de cumplir Diego O sea El espíritu De la norma Es pagar Está correcto Porque el futbolista Es un trabajador Y tiene que cobrar Su rubro Pero aquí Liga está pagando O sea No entiendo Yo creo que Se debería sacar Las pruebas De que se cobró Hay fotos Hasta de los comprobantes Y las comprobantes La transferencia De la fecha Jueves 13 de noviembre 10 horas 30 Y pasa La transferencia Liga La federación Viernes 15 A las 17 horas Dentro del plazo O sea Es que las cosas Se hacen públicas Inmediatamente Ahora con las redes sociales La cosa es Inmediato De que se conocen Quien tiene la razón Y quien no tiene la razón O quien O la verdad Habló un abogado Yo pasé al grupo El abogado De la que sabe Estos temas Habló Y él dijo Que la apelación Está completamente ganada O sea No habría nada A ver Si no le voy a la liga A la liga de los tres puntos Ahí sería algo extraordinario Porque ya es algo Ya debajo Del tapete Ya muy obvio Entonces ahora La gente quiere Ya están otras Con las tablas De multiplicar Y Ayer lo mencionaba Barcelona también Podría ser sancionado Porque el 29 de noviembre Se vence El plazo Donde el conjunto canario Debería haberle pagado Las dos cuotas Del finiquito Al ex jugador Damián Rodrigo Díaz Y habrá que ver Bueno Si es que le llegan a pagar Y si es que no le llegan a pagar Si es que se aplica La misma Se suma a los equipos Que ya han sido Sancionados De los tres puntos Y la verdad Es algo muy lamentable En el fútbol ecuatoriano Porque ha sido un año Muy oscuro Sobre todo En el administrativo Para todos los clubes Ningún equipo se ha salvado Bueno Por ahí Quiera sumar Independiente del Valle Porque si tiene Como mantener Ahí el tema De las deudas Pero la verdad Que a los equipos ecuatorianos Les ha ido De mal en peor Y esperemos Que con lo de Liga de Quito Le tienen que devolver Los tres puntos Obligatoriamente Y que responsable De la federación Quien haya puesto La denuncia O el cuerpo De dirigentes De la federación Quienes hayan puesto La denuncia La verdad Tienen que salir De la federación Porque le hacen Un mal al fútbol ecuatoriano Y está quedando Evidenciado En este caso Se vuelve una payasada De la federación En dos palabras Dejase Mucho tiempo atrás No hay mucho Mucho problema Ha estado involucrado De la federación Últimamente Muchos cuchicheos Muchas cosas Así que la verdad Que si llega a pasar La devolución Que haría muy mal Para la El ente Ecuatoriano Vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Cato Media Sports Con mucha más información Porque De acuerdo A la resta de puntos De Liga de Quito También hay que revisar Cómo está la tabla De posiciones Y los próximos partidos De los equipos Que están peleando Por esta segunda etapa Ya volvemos Y volvemos Aquí en Cato Media Sports Con la mejor información deportiva Y el análisis deportivo Así que agradecerles Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Hablamos de la resta De los tres puntos De Liga de Quito Y ahora revisemos Cómo queda Esta tabla de posiciones De la segunda etapa Y la tabla acumulada Porque se comienza A jugar bastante Y la punta Está que arde En esta segunda etapa Del torneo E4 Ya no veamos Por favor Esta tabla de posiciones Aquí vemos Liga de Quito Bueno Hay que restarle Los tres puntos Ojo Hay que restarle Los tres puntos Se quedaría con 26 Y baja A la segunda casilla Independiente del Valle De momento Es el actual líder Con el mismo puntaje Y con el mismo gol De diferencia Barcelona tercero Recobra vida Junto a Universidad Católica Y Orense Con 23 unidades Cada uno Técnico Universitario Y Muchiguruna Con 21 puntos Libertad con 19 En la octava posición Veamos la parte baja De la tabla Donde ya No se juega Mucho Sino más bien Se comienza a jugar Es el tema De los descensos Y el tema De quien entra A los torneos internacionales Pero eso lo veremos En la tabla acumulada En la novena posición Delfín con 19 Macará con 15 El Nacional con 15 Deportivo Cuenca con 12 Aucas en la décima Tercera Con 10 El mismo puntaje Que mantiene Imbabura Cumbaya Y ya en la penúltima Posición Con 9 unidades Y el club Sport Emelec Con 8 puntos Ayúdenme por favor Con la tabla Acumulada Que es importantísimo Porque con esta resta De puntos De Liga de Quito Aquí también Hay que arrastrar Los 3 puntos Por ese caso 56 puntos Tengo una tabla actualizada Esta es la tabla Donde va a terminar El resultado Hay que pedirle A la producción Que nos ayude Actualizándola Con estos nuevos datos Independiente del Valle Primero con 61 Liga de Quito Con 56 Ya muy cerca Quedaría Barcelona Con 54 Entonces Ojo Si Liga de Quito Se mantiene Con la sanción De los menos 3 puntos Y Barcelona O Liga de Quito Trastadilla Y Barcelona Comienza a sumar puntos Barcelona Le podría quitar Ese segundo cupo A Copa Libertadores Y se metería En fase de grupo Directamente Si Independiente del Valle Se proclama campeón Directamente Es increíble Donde Diego Donde realmente Se da Esta situación Por 12 mil dólares Liga de Quito Podría perder 3 millones de dólares Más La taquilla De los partidos Como local En la Copa Libertadores Es increíble Como Esto puede Porque la deuda Con Franklin Guerra Era 12 mil dólares Eso era todo Lo que se le día Al ex jugador Y La verdad Que esto es Gravísimo Gravísimo Bueno Jorge ¿Qué pasará? Porque ¿Qué pasa si no le devuelven Los tres puntos a Liga? Barcelona Toma vida Al menos en la segunda En la tabla acumulada Pero en la segunda etapa Tres equipos están ahí Y sobre todo varios Porque Barcelona Tiene que enfrentar A técnico universitario Este sábado Y tendrá que enfrentar También Este La última fecha A Creo que Libertad Creo que era No recuerdo bien No es Libertad Creo que es Mucho Runa Mucho Runa Vamos a revisar Con quien toca Acá Igual los técnicos Necesitan A ver Viene ganando La Católica Viene ganando A Orense En Machala O sea Es un equipo Que está también Tratando de meterse A Copa Sudamericana Revisemos Ayúdenme a producción Por favor Con la claqueta Donde están Los partidos Que le restan A estos equipos Que están disputando Esta segunda etapa Del torneo Nacional Ahí vemos Independiente del Valle Aquí si está actualizado El puntaje Ojo con esto Independiente del Valle Tiene que todavía Recibir a Macarambato Y luego Define Ante Orense En la última fecha Liga de Quito Con 26 unidades El mismo puntaje Que Independiente Juega la próxima fecha Contra Universidad Católica En el Atahualpa Y luego recibe A Deportivo Cuenca Barcelona Contra Técnico Y termina con Mucho Runa Universidad Católica Contra Liga Y termina Y termina con Macará Orense Ante Cumbaya Y Orense Luego cierra Contra Independiente El Valle Y técnico Universitario Que podría Aguarle la fiesta A Barcelona Si es que Se le dan Los resultados Pero es que también A ver Barcelona también Yo sé que Ha resucitado Es como más o menos El video No sé si recuerda El video de Thriller De Michael Jackson ¿Se recuerda? Algo así más o menos Está Barcelona Pero también tiene que Hacer una serie De resultados O sea ¿Qué significa? Que Barcelona Tenga que ir a ganar En Ambato Lo cual es un reducto Muy complicado Tiene que ganar los dos partidos Porque le pasó En Chillo Gallo A mí me parece Que el técnico Es más que Aucas Y Aucas le complicó A Barcelona Después tiene que Viene a jugar acá Con Mucho Runa Ok Mucho Runa Ya quizás No esté peleando nada Y le puede entregar Pero tiene que esperar Que Liga pierda Con Católica Que Liga pierda Con Cuenca Que Independiente Pierda con Macará Que Independiente Pierda con Orense Entonces son El Excel O sea Sigue siendo igual La hipótesis Pero La prensa Igual O sea La prensa Es increíble Como dicen Matemáticamente Aún tiene chance O sea Realmente Le dan La ilusión A la persona Que necesitan Miren Escúchame El producto De la prensa Guayaquileña Se llama Barcelona Sporting Club Entonces Obviamente Yo entiendo Necesitan vender Su producto O sea Revió la prensa También Revió Barcelona Y la prensa Yo lo mencionaba Yo lo mencionaba Semanas atrás Cuando Barcelona Le gana 4 por 0 A A Delfín Al mando de segundo Leonardo Castillo Ganaba El clásico Y luego Contra Delfín Yo lo decía O sea Una cosa es Barcelona Del local Es verdad Mejorado Futbolísticamente El conjunto torero Pero Hay que darle Tranquilidad Porque luego Visitaba Aucas Y ahí vieron Realmente cómo está Lo frenaron Y mire que Ese partido Cuánto le costó Porque hubiera sido Otro el cantar Si Barcelona Hubiera ganado En Chillogallo A Aucas Porque estaría Con 25 puntos 26 Entonces Ahí sí yo Le puedo decir ¿Sabes qué? Barcelona está en la pelea Pero está a 3 puntos A falta de 9 Y tiene que esperar Una serie de resultados Lo cual es Como es fútbol Puede darse Pero para mí Es muy complicado Lo que sí puede Barcelona pelear Es el segundo lugar En caso de que Independiente del Valle Quede campeón directo Pero yo sigo Manteniendo mi palabra Liga va a la final Pese a todo esto oscuro Liga va a la final Lo que yo quería mencionar Es que Barcelona Pierde la etapa Para mí Contra Liga de Quito En Casablanca Y eso mire que fue En la fecha 5 Para mí ahí Perdido la etapa Barcelona realmente También cuando le hicieron La cama al técnico Los jugadores Que se tiraron por atrás Que se le metieron 4 goles Ahora con Como se llama Pep Castillo Que era Alexander Cazzo Así le pusieron Pep Castillo Y qué Así le escuché Pep Castillo Pep Castillo Es increíble Juego el chocolate La verdad Como Usted sabe que hay una noticia Que me agradó Que está sonando mucho El nombre de Sebastián Cuates Para defender a Barcelona Lo cual es un gran En nombre En cartel En todo lo que tenga Es un buen central Que Barcelona Lo necesita Para poder Conformar una plantilla El Sporting Lo iba a renovar Pero él decidió Macharse a Nacional Uruguay Buena defensa para mí A tres mundiales Es lo que yo Vengo mencionando Desde el principio de año Barcelona necesita Un defensa de jerarquía Sí Y ahí haría Bueno También está en toda La suposición Pero Yo En caso del técnico Si llega a llegar Cuates a Barcelona Con Rangel Harían una buena Dupla de centrales Rangel ha mejorado bastante Muy sólido Y la verdad Que yo Diego Mantendría a Javier Burray En la portería Obviamente Tratando estos temas A la interna del equipo De cual se dejen de La palabra Y puede el equipo Salgar El arquero Burray También necesita Un segundo arquero Que le haga competencia Sí, también el tema Este segundo arquero Es importante También es importante No hay quien le haga competencia Orense le alcanzará Para pelear Vuelvo y repito Orense dejó escapar Tuvo dos chances Legado técnico El último Usted sabe Como cuando está En el boxeo Y está dándole y dándole En el knockout Que es meter uno Y se acaba Tuvo dos chances Bueno ya Dos match points Tuvo Orense Contra la liga Bueno, no contra la liga Pero contra la liga Pero ese partido De local Perdió contra técnico Y el otro partido Lo empató O lo perdió Contra el fin Con el fin Empató con el fin Que venía siendo goleado Por Barcelona No le pudo ganar Entonces para mí Orense En el momento Que tiene que dar El golpe de autoridad No lo dio Al igual que Católica Que también Católica Dicen y hablan Pero Católica Cuando tiene que dar Ese golpe La pecholica La pecholica Que el mismo técnico Célico lo dijo Le falta A la universidad católica Dejemos a un lado El tema nacional Y pasemos a lo internacional Porque la Nations League También se ha estado Disputando estos días Y ya hay Los clasificados A los cuartos de final Entre ellos Portugal Francia Alemania Italia Países Bajos Jorge Sí bueno La verdad Una jornada interesante De la Nations League También bueno Entre los clasificados Está San Marino La peor selección Bueno Pero A la liga B Está clasificada Pero que igual A la C creo que va a San Marino A la C A la C o a la D Por ahí está A la C Pero bueno La verdad Han habido Equipos interesantes Francia Bueno Aún con Cinemapé Ha jugado estos últimos partidos Aún tiene jugadores Individuales como Barcolá El tema también Del delantero Turán Colomaní Bueno ahí vemos a Croacia Comodrich Sosa Varios jugadores la verdad Hay en el tema de España Comorata Ferran Torres Creo que España Es de las más fuertes El último campeón El último campeón Que le terminó ganando Creo que a Suiza En el último minuto Portugal también está fuerte Hay varios equipos La verdad Ahí está El gran comandante El mando del nuevo entrenador Está fuerte Portugal Bueno y ya Hay que Hay que Renovar la imagen Porque ya La casa que viste Portugal ya no es La La del signo Si no ahora es un Uno que también viste Acá me dicen que respeta El bicho dice Como yo respeto El bicho Si lido lo máximo Pero ya Obviamente mire Cambió de casa Cambió de casa De vestimenta Y vi que sacaron Una camiseta retro Con respecto a la camiseta Que usó Portugal En la edición Del mundial 2006 Donde Cristiano Ronaldo Debutaba por primera vez En un mundial Y Argentina también Este El partido que está jugando Con Perú Está jugando con la camiseta Esta Conmemorativa Que es muy bonita Muy bonita Y también la de Colombia Obviamente Que no está jugando Con esa camisa Pero También conmemorativa De la marca Esta Que también viste Un equipo acá Pero acá no llega Yo no sé por qué Ese diseñador gráfico No llega acá A vestir Es que la verdad Los equipos ¿La selección o la selección? No Es que Sabe que la selección Está fuerte Con la casa Marathon Es muy fuerte Difícil que sí Paga muy bien Paga muy bien Ligo A Emelec O sea Las vestimentas Que le ha hecho Son copias Dígale Yo una vez Tuve De entrevistado Aquí justo Estuve de entrevistado A un diseñador Sí Aquí lo tuvimos ¿Se acuerda? De una casa Bombe creo que era No No Era una casa nacional Se me escapa el nombre Sí Pero es nacional Y él mencionaba Que con respecto A las camisetas Por ejemplo Adidas Aquí en Latinoamérica Lo que hacen Adidas en Latinoamérica Es coger los diseños De Europa De los principales equipos Y trasladarlos Lo más probable Y no es que les diseñen Porque A estas marcas Internacionales No les resulta Diego No Es completamente erróneo ¿Sabes por qué? Porque mira Boca No, no El diseño que le hace Adidas Es diferente No, no Pero yo no digo Todos los equipos Latinoamérica Si no Ah, o sea A los grandes Obviamente Obviamente A Boca Juniors Bueno, pero Emelec es uno grande En nuestro país O sea Emelec es grande En nuestro país Pero a nivel internacional Boca Y Emelec lo conocen Sí, yo lo entiendo Diego Pero sabe que A la final Si no tienen el tiempo Para poder hacer Unos modelos distintos Ok, coja el modelo De la camiseta Que tiene Europa Y adapte la de Emelec Porque la verdad Que la de Emelec es En Perú El Alianza Lima Que tiene Tenía contrato con Nike Tiene contrato con Nike Era el mismo diseño Que también los de Europa Y tienen un contrato millonario Y en Perú El Alianza Lima Es uno de los grandes Y en Perú Pero es que igual aquí también El tema de las camisetas a 10 Es que Bueno, el tema de Emelec Son muy caras Y ahora en los últimos años Se ha visto que Las camisetas Llevan a costar máximo 60 dólares Y ahora cuesta 120 No 120 Para terminar el año Y sin el dorsal Bueno, pero sabe que En todos lados Las camisetas Tienen un valor alto En usted va a Argentina Y la de Boca Cuesta 120 dólares En la de River igual Allá si te pagan Por eso no está acá Ni siquiera en Emelec La economía La economía Aquí en Argentina O sea, vamos de la mano No es que en Argentina Este mejor económico Usted va a Brasil Y la de Flamengo La de Corinthians No, claro De eso estoy de acuerdo Porque allá si generan ingresos Pero acá con la Emelec La verdad Pero es que Entonces la gente Solo cuando Las ponen a 50% de descuento A dos por uno Ahí es cuando la gente aprovecha Pero acá la verdad 120 dólares Por una camiseta Que ni siquiera es con el dorsal Porque eso es un beneficio incluido La verdad Que yo no pagaría 120 dólares O sea, le queda grande La marca Digamos Sí Hay muchas marcas nacionales Que pueden Bueno, vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos aquí En Cato Media Sports Con mucha más información Porque también tenemos Otros deportes Donde los ecuatorianos Nos han dado Nuevas alegrías A todo el país ecuatoriano Volvemos 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 19 de noviembre Se nos ha ido volando El tiempo Y no se olvide Que mañana estaremos Con todo el análisis Y todo lo que ha dejado Esta nueva fecha De eliminatorias Subamericanas Porque se sigue disputando Los encuentros De esta décimo Segunda fecha Rumbo al mundial 2026 Allá en México Estados Unidos Y Canadá Y nos quedamos Con lo que pasa en Europa Con la Nations League Por favor Producción Ayúdame con esas gráficas De los equipos Que ya han clasificado A los cuartos de final De este torneo Europeo Entre ellos Está Portugal España Alemania Francia Países Bajos Italia Que ayer jugaba Contra Francia Y Dinamarca Otro país Que se clasificó Y Croacia Croacia de Lucas Modric Y bueno Si Dito Para acotarle a la información Cuando será el sorteo Se estará preguntando La gente De los cuartos de final Es el próximo Viernes 22 de noviembre Será en Suiza Y bueno Ya hay dos bombos En el bombo uno Estará Portugal Francia Alemania Y España Y en el bombo número dos Estará Croacia Italia Países Bajos Y Dinamarca La verdad Bueno habrá que ver Cuál será el favorito Para ganar la Nations League Los primeros con los segundos Si Los que quedaron primeros Con los segundos O sea En este caso Portugal Vamos a hacer Vamos a hacer un jueguito rápido Portugal se podría enfrentar A Italia A Países Bajos O a Dinamarca Creo que el más fuerte Sería Italia Que le toque a Creo que le conviene Dinamarca Creo que sí Francia Se podría enfrentar Con cualquiera de estos También Además contra Croacia Contra Croacia Menos con Italia Alemania Se podría enfrentar Con los otros Menos con Países Bajos Y España con todos Menos con Dinamarca Entonces Yo creo que un partido Alemania Croacia Estaría interesante Todos son partidos Muy vistosos Porque son Potencias del fútbol Actualmente También te voy a ver Quién sale bicampeón Porque ya lo ha sido Campeón Portugal Lo ha sido campeón Francia Y lo ha sido campeón España Este National League Es una copia De la Eurocopa Más o menos Si Más o menos Un torneo De menos rango Que la Eurocopa Pero es Pero juegan las mismas elecciones Si Las mismas Y es otro formato Obviamente Pero la Es un formato Más como la Champions Me parece La clasificación Al Mundial de Europa Comienza ya un poco tarde Con respecto a Las eliminatorias Sudamericanas Las de Asia Porque las eliminatorias De Asia También ya se están disputando Estos días Las de Asia Las de África Todas las de Oceanía También Y bueno también Porque ellos Bueno los países europeos Tienen regularidad En cambio acá Solo las sudamericanas Tenemos en el caso La Copa América Y las eliminatorias Sudamericanas De ahí en el caso De Europa Puede ser la Eurocopa Como lo mencionamos La Nations League Y las eliminatorias Europeas En el caso de Latinoamérica Puede ser La Copa con Kafka Y las eliminatorias De con Kafka En este caso Entonces Eso también es interesante Porque así también Los países Tienen su regularidad Los jugadores Que visten En las cinco grandes ligas Pero en cambio acá Lamentablemente Si nos quedamos cortos Pero ahí también Pesa mucho el tema De los muchos partidos Que juegas entre semana Y el tema de los pocos días Y el tema de los pocos días De descanso Que también puede perjudicar A los jugadores Y muchos de esos jugadores Se quejaban Porque decían Que ya como que Ya muy cansados Muchos se lesionaban En el partido contra España Que clasifica Casi sale a lesionar El jugador Pedri Y él siempre Últimamente Llegó a recuperar De una lesión Entonces a estos clubes También les afecta Que más allá del negocio Y que hayan partidos Muy vistosos Con estas grandes potencias Se afecta al jugador Que son los que Se están matando En estos partidos No y Otro dato es Bueno Kylian Mbappé No estuvo presente Con Francia Pero Francia Igualmente le ganó A Stal En un partido muy Doblete de Rabiot Apretado Se puede decir Pero ganó Y Portugal De Cristiano Ronaldo Un Cristiano Ronaldo Ya que comienza A quemar sus últimos cartuchos Con la camiseta De la selección portuguesa Andrés Si ya Cristiano Está en 39 o 40 años Va a cumplir 39 Esperemos que pueda llegar Al Yo lo quiero ver En el mundial La verdad En el mundial De El último baile Esperemos que La FIFA Realmente pueda ser La misma Dialéctica O el mismo Movimiento Que hizo La misma Vía que le hizo A Messi En el mundial De Qatar Lo puede hacer Con Cristiano Porque Me parece que Cristiano Yo sé que el fútbol No es de merecer Sino de hacer Pero es un jugador Que ha sudado Durante toda su carrera Y ya son sus últimos Sus últimos Últimos cartuchos El que quiere llegar A los mil goles Y ya van 920 Creo que iban 900 por ahí Más o menos O sea Me parece que Ronaldo Como se va moviendo A su estado físico Me parece que No tendrá problemas De aquí a un año O quien sabe Bueno Para el mundial Estamos dando que Ya falta Un año Año y medio Porque ya estamos Por acabar 2024 Mundial se jugará En junio Del 2026 Estamos hablando Alrededor de 20 meses Al menos que faltarían Para este mundial Donde yo espero Cristiano Ronaldo Pueda llegar Primero que llegue En un buen estado físico Y no tenga lesiones Previas al mundial Porque ahí ya sería Algo catastrófico Bueno y dejemos ahí De momento Lo que sucede En Europa En la Nations League Y quedémonos ahí Mismo en Europa Porque se está disputando En el país de España La Copa Davis Donde hoy Tuvo participación Rafael Nadal Y lamentablemente Cayó el tenista español Y en su último partido Rafael Nadal cayó Ante Botic Van Sant Scholl Por cuartos de final De la Copa Davis Este torneo Que es como una especie De mundial Se puede decir Del tenis Donde Hay Cinco jugadores Por cada país Representando su selección De los tres sets Contra Países Bajos España Cayó En el primero Donde jugó Rafael Nadal Y en el segundo Venció El conjunto español A espera De el tercer set Jorge Bueno sí Rafael Nadal Que es un gran legado Porque bueno Ya hace meses atrás Había anunciado Que este era Su último partido Y que bueno Ya iba a retirarse Del mundo del tenis Y que es un gran legado Porque yo creo Que a mi criterio El tenista Bueno Que le sigue Los pasos a Rafael Nadal Sería Carlos Alcaraz Que a su Tan temprana edad Está logrando Varias cosas importantes Varias torneos importantes Ahí por ahí Se está peleando Con Siner El italiano También con Severe La verdad que Hay una buena Cama de tenistas De aquí para el futuro Así Carlitos Alcaraz Gran tenis Creo que es el que Pinta más Para figurar Después de Novak Djokovic Rafael Nadal Roger Federer También Creo que leyenda Sin duda Del tenis mundial Andrés Rafael Nadal Que obviamente Ha venido Tiene una carrera La verdad que Magistral Ganando tantos Slums Que ahorita no tengo La cuenta realmente Pero esta caída Ya obviamente Viene en decadencia También el rendimiento Porque las lesiones En las rodillas A él le han costado Muchísimo en las espaldas También le ha costado Mucho Y ya Rafael Nadal Creo que también Ya está nada De poder dar un paso Al costado Obviamente es una Pero en España Hay otro que tiene También buen nivel Que se me fue Alcaras puede ser Alcaras Alcaras Él es el que está También ahí Tomando esa aposta Que va a dejar Rafael Nadal En la selección española De tenis Bueno Pasemos a lo nacional Porque este domingo Se concluyó La edición 41 De la vuelta Al Ecuador Donde tuvimos Campeón Ecuatoriano Gracias Al equipo De Movistar El chico Richard Huera Se atribuyó El título De campeón De esta edición 41 De la vuelta Ecuador La cual culminó Este domingo En la mitad Del mundo Obviamente La ciudad De Quito Capital De todos Los ecuatorianos Y Richard Huera Brindó declaraciones Luego de Quedarse Con este título Así que Escuchemos Al ciclista Ecuatoriano Por favor Una felicidad Que no podría Describirla Un agradecimiento A todo mi equipo A todos los que Conformamos La familia De Movistar OSPC Tanto como Corredores Y patrocinadores No bueno Creo que Venía de una gran forma Ha sido Mantener la calma Todo el día El equipo Ha sido fundamental Agradecerles a todos A Santiago Que se ha dejado Todo por mi En la última ciudad De Culebrillas Creo que sin ellos Habría sido imposible Conseguir este título Si, si, no Ayer abrí Un bastante tiempo Con Oscar En Cuicocha Tenía ese margen Y bueno, no Al final creo que He sabido manejar Esa presión Y he conseguido Este título Bueno, ahí escuchamos Al ciclista ecuatoriano Richard Huera Que se adueñó Y se adjudicó El título De campeón En esta edición 41 De la vuelta Al Ecuador Que además Promovió mucho La cuestión Del turismo Y pasemos A los Juegos Panamericanos La sexta edición De los Juegos Panamericanos De sordos Que se llevó Se está llevando a cabo En Brasil Donde el tenista Sordo olímpico Andrés Vázquez Obtuvo medalla de oro En la modalidad Dobles Junto a su compañero Jean Santana Tras vencer A Canadá 6 a 1 Y 6 a 3 También logró Medalla de oro En singles Al ganar Al argentino Mateo Gobi Y pasemos A muchas Más noticias Importantes Para el deporte Ecuatoriano Porque la triatleta Elizabeth Bravo Se adueñó Del podio En Manta Esto en los American Series De la Trump Cup Que se disputó En Manta Ecuador Y obtuvo El primer lugar En la categoría Damas Con un tiempo De 59 minutos Y 4 segundos Mientras que Paula Jara Otra ecuatoriana Terminó Con el bronce Con 1 hora Y 27 segundos Otro ecuatoriano Que también estuvo Disputando esta competencia Fue Gabriel Terán Que se ubicó En el tercer lugar Con un crono De 51 minutos Y 59 segundos Juan José Andrade Quedó cuarto También ecuatoriano Con 52 minutos Y 12 segundos Y Armando Matute Se quedó En la quinta casilla Con 52 minutos Y 20 segundos Señor Andrés Mosquera Antes de despedirnos Unas palabritas Para todo ese público Porque yo sé que Tiene muchas Admiradoras Por ahí Y admiradoras Y admiradoras Y mencionan Admiradoras Admiradoras Admiradores y admiradoras Ah sí Tú sabes que De todo Da la viña Del señor Me han dicho Que ven mucho El programa Solo cuando usted sale No pero ya no Eso ya Dejémoslo ahí Porque ya Ya estamos Otra vez En régimen mandatario Entonces ya no hay como A ver esas cosas Nada agradecerle siempre A la gente que está Del otro lado El público que va creciendo El programa va tomando Su autenticidad Damos aquí Información Quizás A veces a gente No le gusta Auditivamente Escuchar las verdades Pero las cosas Como tienen que ser De frente Y en este programa Y en este panel Excepto por uno que otro Pero siempre vamos A ir frontal Digan nombres Digan nombres No porque no me gusta La gente cuando no está aquí No es decirle Cuando esté ahí Al frente Usted habló El otro día De esa persona Pero yo me gusta Tenerlo ahí Porque el tipo Viene con unas cosas Espero que me pueda estar viendo Y aquí lo espero El día de mañana Y abrazo a la gente Y siempre por estar Prendiente de nosotros Gracias Andrés Y paso contigo Jorge Aguirre Bueno un saludo A toda la gente Gracias por Sintonizarnos cada noche A las 7 de la noche Recordemos también Que nos pueden seguir A través de las redes sociales De Cato Media Y nos pueden escuchar En la radio 97.3 Y bueno El día de mañana Estaremos analizando Lo que dejó Esta jornada De eliminatorias El partido de Ecuador El partido de Argentina El partido de Chile El partido de Brasil De todo Y vamos a estar Bueno analizando también La siguiente jornada De la Liga Así que no se separen De la pantalla Gracias Jorge Michael unas palabras Antes de irnos Mi querido Dieguito Querido Andrés Querido Jorge Un gran gusto Compartir con usted Un programa más De Cato Media Sports Invitarlos a que no se pierdan El día de mañana El análisis completo Harán mucha información Del partido de Ecuador Colombia Y mandar un fuerte saludo A toda mi familia Que está sintonizando Este programa Sé que su mami Ve mucho el programa Siempre está atenta Y también me llegó Que ahora Desde que usted Comenzó a aparecer en el programa Tiene muchas seguidoras En las redes sociales Mi papi y mi mami No, no, no Pero bueno Agradecerles a todo A todo el público De Cato Media Sports Por estar siempre Acompañándonos Acompañándonos aquí Cuando nosotros les traemos La mejor información deportiva Y el mejor análisis deportivo No se olvide Mañana no se puede perder El programón Que les tenemos preparado Porque vamos a estar Con todo el análisis Lo que ha dejado Lo que ha dejado el partido Entre Colombia y Ecuador En el estadio metropolitano Allá en Barranquilla Y también Lo que ha dejado Esta nueva fecha De eliminatorias sudamericanas Para De eliminatorias sudamericanas Porque de aquí Hasta el mes De marzo De marzo El próximo año 2025 Así que agradecerles De antemano Por su compañía Siempre aquí No se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes sociales Como lo mencionaba Jorge Arroba KatoMedia Guión bajo UCCG Donde tenemos toda la información No solo deportiva También nivel de moda También nivel de noticias En lo que pasa Alrededor del mundo Y lo que pasa aquí En nuestro país Ahora con esto De los cortes de luz Y muchos temas más También tenemos Toda la programación En la aplicación De KatoMedia Que se la puede bajar En su sistema Android También nos puede ver En el canal de YouTube Canal de KatoMedia Nos puede escuchar En la radio En la 97.3 FM Y en el canal 42 el canal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Agradecerles Por su fiel sintonía Y esta será Hasta el próximo Día de mañana Miércoles 20 de noviembre Día de mañana Día de mañana